Tatuajes, patinetas, ojos de petróleo y la reciente fiebre hardcore. No creo que somos un fad, creo que somos parte de un fad. Creo que podemos ir por eso y creo que lo vamos. Limp Bizkit abre la boca para contar su música en un especial de Ultrasound. Limp Bizkit Ultrasound, viernes 9 México, 21 horas Buenos Aires. Decembrísimo, el megamés del apocalipso. ¡Gracias!